Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero compartir tres sitios web de pago donde podéis encontrar buenos cursos online sobre fotografía. Bien, vamos a empezar. Lo que he hecho es ordenar las tres opciones que te voy a presentar de forma invertida, en plan que la primera es la que menos me gusta, o sea, no es que no me gusta, todas me gustan, pero la primera es la que menos me impresiona y la última es la que más me impresiona, ¿de acuerdo? Entonces, he estado buscando sitios que ofrecen cursos en español de fotografía, todo lo relacionado con la fotografía de alguna forma y que sean de pago, ¿por qué? Porque gratuitos, ya sabemos dónde encontrarlos, ya sabemos lo que hay, pero hay ciertos motivos para buscar algo de pago. Y es que normalmente cuando alguien se atreve a cobrar por algo es porque se ha esforzado para hacerlo bien y tiene algo que mostrar, tiene algo más que ofrecer. Últimamente se ha hecho muy moderno hacer cursos de cualquier tipo de cosa y venderlos en internet y esto está genial porque es una de las formas de las que yo aprendí fotografía, más que nada pagando por cursos, porque es ahí donde puedes encontrar personas de mucho valor que pueden explicarte las cosas como nadie más es capaz de hacerlo. El primer sitio que te recomiendo es la página web de Domestika. No te preocupes de los enlaces, abajo en la descripción te voy a dejar una lista de todos esos enlaces y de todo lo que te estoy mencionando para que puedas simplemente con un clic acceder, así que no pares el video para tomar nota, no tiene sentido, todo está abajo, como siempre en la descripción os dejo los enlaces. Domestika es una página web para todo tipo de cursos, no solo sobre fotografía, sino que cualquier tipo de cursos para cualquier tipo de cosa que se ponen a hacer en formato de video, los hacen y son diferentes creadores de contenido, diferentes personas como puedo ser yo, por ejemplo, que me pongo, grabo un curso y lo pongo ahí a la venta. Esto está genial y tienen mucho contenido, tienen muchísimo contenido. De hecho, entre las tres opciones, esta es la web con más contenido. Cuanto más contenido, pues más barato te sale, independientemente del precio, porque la gran mayoría de estas cosas son de suscripción o pagas por cada curso por separado, pero como ellos tienen muchos cursos, pues sale más rentable. Sin embargo, lo que no me gusta de ahí, voy a poner un lado positivo y un lado negativo de cada una de las tres opciones, ¿de acuerdo? Pero lo que no me gusta de ahí es que al ser tan grande, está lleno de personas que hacen cursos porque piensan que es la forma de hacer dinero, pero realmente no son capaces, no todos, por supuesto que hay cursos muy buenos, pero no todos son capaces de transmitirte algo bien, o sea, de transmitirte el mensaje de una forma ordenada y realmente bien hecho, un video bien hecho, bien producido de alguien que sabe lo que hace. Hay muchos que sí y otros que no, y es un poquito más complicado encontrar los que son realmente de calidad. Hay un sitio donde puedes ver cuántas personas han comprado este curso, votaciones y tal, pero como son tantos, es complicado. De todas formas, es el sitio con más contenido que hay entre los tres que te voy a presentar hoy. Está muy bien, tienen precios curiosos y muy competitivos porque puedes comprar los cursos por separado o puedes tener una suscripción anual que te da acceso a todos tus cursos. Ellos cobran unos 59 dólares para la cuenta pro que te da acceso a todos tus cursos durante un año. Y esto está muy bien porque en vez de comprar cada curso por separado, puedes tenerlos todos por este dinero y disfrutar durante todo un año. Está muy bien. Ahora, el tema es si realmente vas a poder encontrar contenido bien sintetizado, bien ordenado para que puedas aprender. Porque es muy fácil decir, vale, sí, tengo acceso a cientos de cursos, pero no vas a ver cientos y si los ves realmente puede crear más confusión que aprender. Entonces, es una crítica constructiva. Os recomiendo esta web. Es buena, pero tened cuidado con este aspecto, ¿no? Entonces, no os guíéis siempre por la cantidad de contenido que hay, sino buscar la calidad. El siguiente sitio web que te quiero recomendar es una web relativamente pequeñita, pero realmente centrada en lo que es la fotografía. Se llama carretedigital.com Y ahí lo que puedes encontrar son solamente cursos de fotografía. Son pocos, pero son solo de fotografía. Y hace un tiempo atrás, no sé, igual hace un año o más, los creadores de ese sitio web me hicieron una entrevista para su podcast. Y entonces me enteré de ellos. Aparte de los videos, de los cursos que tienen de pago, también tienen mucho contenido online gratis. Como son, por ejemplo, los podcasts, el blog, el podcast es muy bueno. Son entrevistas con diferentes creadores de contenido o con fotógrafos enfocados realmente a temas curiosos que no todos se meten ahí. Entonces, te recomiendo la web en general, pero los cursos que tienen de pago, ya te digo, no son muchos, pero son realmente centrados en lo que es la fotografía. Tienen precios bastante, bastante económicos y puedes acceder de la misma forma a todos los cursos pagando una cuota mensual o anual. Te sale por 100 euros al año o 10 euros al mes. Eso significa que si pagas por un año entero, pues te ahorras dos meses, las cuotas de dos meses. Y también cuando suben un curso nuevo, tú vas a tener acceso a este mismo curso. Si hoy pagas y dentro de una semana suben un curso nuevo, tendrás acceso a este curso y podrás aprender de él, podrás disfrutarlo. Dicho esto, vamos al tercer sitio web de pago donde puedes encontrar cursos sobre fotografía online. Y tal vez se diferencie por algunas cosas. Más que nada, porque no es una web donde hay un montón de cursos, sino que es una web de un fotógrafo que yo, bueno, le vi dos veces, le he visto dos veces en la vida, pero me ha caído muy, muy bien este tío. Se trata de Gus Geijo. Me encantaría en el futuro quedar con él en persona, hacer algún tipo de entrevista con él, contar un poquito sobre lo que está haciendo, porque es uno de los pocos fotógrafos que yo he podido conocer a nivel nacional, sí, a nivel nacional de España, que realmente no está tan dedicado a crear contenido online de enseñanza, sino que realmente es un fotógrafo que sabe cómo trabajar. Tengo un libro suyo impresionante que se llama La psicología del fotógrafo, y ahí es donde realmente el tío muestra lo que sabe y cómo hace las cosas. Esto me ha impresionado. Entonces, hace relativamente poco, ha publicado 12 cursos, pero con un formato diferente. O sea, cada curso es muy comprimido, es muy corto, son vídeos muy cortos, pero que van muy bien, tanto para personas que empiezan, como para personas que se quieren meter más a fondo y quieren aprender algo muy concreto. Son 12 cursos que si los compras, los 12, tienes como una vista de pájaro sobre todo lo que es el mundo de la fotografía, pero también con detalles muy específicos de cómo se hacen las cosas. Yo personalmente, igual los hay, ¿vale? Yo no te digo que no los hay. Igual los hay, pero no he visto cursos tan, tan, tan bien producidos en cuanto a calidad y tan al grano, ¿de acuerdo? No es cuestión de meter paja para hacer el curso más largo, más grande y decir, mira cuántas horas de vídeo hay, sino que realmente toca temas muy concretos. Entonces, lo que puedes hacer es comprarlos todos y ahorrar, que son 12 cursos, o puedes comprar solo uno de ellos que realmente te interesa. Cada curso de ellos cuesta 4 euros con 99 céntimos o puedes comprar todos por 49.99. Os he dicho desde el principio que os voy a hablar de forma inversa. O sea, al final voy a dejar lo que más me mola y te voy a explicar por qué. Cuando yo aprendí a fotografía de forma, o sea, pagando por ello, lo que realmente me ha traído un cierto valor es aprender de personas que son lo que pretenden ser. Gus Geijo es un fotógrafo profesional de nivel muy alto. Está acostumbrado a enseñar a muchísima gente. Lo hace mucho de forma presencial, en cursos, en talleres, pero se ve que ahora se le ha ocurrido al tío hacer unos cursos online. Y bueno, el tema es que no tiene nada que ver aprender de alguien que sabe cómo hacer algo que aprender de alguien que sabe cómo hacerlo y vive de ello. O sea, realmente ha buscado la forma de empezar desde cero, convertirse en un líder en el mercado de lo que está haciendo y después enseñar algo. ¿De acuerdo? Este es el motivo por el cual os recomiendo a Gus. De verdad, me encantaría. Cuando le he visto, cuando le he conocido, hemos hablado. Y tío, tenemos que hacer algo. Le he dicho a mis seguidores, les va a encantar lo que tú haces, la forma de la que lo haces. Entonces, algún día prometo cuando tenga un ratito llamarle y hacer algún video con él, un poco más personal y tal. Pero es una persona que realmente vive de lo que hace y hace lo que realmente vive. Este es algo que me encanta de él. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo enlaces abajo en la descripción de este video a las tres opciones que os he mostrado. Os recomiendo echar un vistazo a todo lo que se hace por ahí y realmente, por vuestra cuenta, no es siempre cuestión de dinero. Si una cosa te puede servir más barato si haces esto, pero si haces lo otro te puede servir más barato lo otro. Piensa en lo que te van a aportar. Piensa en de quién realmente aprendes y hasta qué punto este sitio está enfocado en la enseñanza de calidad. De verdad, me he saltado muchas páginas web que existen que están enfocadas en crear mucho contenido por muy poco dinero. Entonces, los creadores cobran muy poco por lo que hacen. Entonces, no pueden mantener un nivel muy alto. Echad un vistazo. Que sea vuestro criterio por el que vais a juzgar. Pero, de verdad, yo lo que más he aprendido de fotografía ha sido a través de personas que cobran por lo que hacen. Con lo cual, no te quiero decir que mi contenido es una mierda porque lo hago gratis. No, pero, a ver, de verdad, cuando una cosa está bien organizada, bien estructurada, si quieres aprender de mí, pues igual te tienes que ver 200 vídeos para aprender lo que puedes aprender con otro que lo puede resumir en 10 vídeos y transmitirte lo mismo, exactamente lo mismo y hecho de una forma un poco más entretenida que lo que hago yo, pues estando en mi casa y grabando un vídeo. Este ha sido el vídeo para hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Espero también vuestras recomendaciones. Primero, si habéis comprado algunos de estos cursos, ponedme en los comentarios qué pensáis. De hecho, aquí voy a poner una encuesta. Decidme cuál es el sitio que más os ha gustado. Ponedme en los comentarios lo que os han parecido estos cursos, pero también si conocéis a otros cursos, dejádmelos en los comentarios y tal vez en el futuro haga otro vídeo recomendando otros sitios web de pago o gratuitos que puedan ser de vuestra utilidad, chicos. ¿De acuerdo? Esto ha sido por hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Yo soy Julián Marinov. Como siempre, nos vemos dentro de muy poco y hasta la próxima. Chao.